El Perú es por tercera vez en su historia sede de las reuniones anuales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocida por sus siglas como APEC, el cual congrega los presidentes, líderes y empresarios de las 21 economías más importantes y sólidas del mundo. Lima, la capital, se convierte en el escenario donde se abordan los desafíos económicos y sociales que enfrentan las naciones participantes. Los mandatarios y líderes políticos de las principales economías del mundo utilizaron sus lujosas aeronaves oficiales para arribar al Perú, cada una de las cuales resalta su opulencia y prestigio, pero de todas ellas una no pasó desapercibida. Se trata del avión del sultán de Brunei, Ali Hassanal Volkia, quien realizó su primera visita de Estado a una nación de América. Según la revista Forbes, la fortuna del monarca Ali Hassanal Volkia está valorada en aproximadamente 20.000 millones de dólares. Estas cifras se reflejan en el imponente Boeing 747-430, con el que llegó al Perú, apodado el Palacio Volador. Se estima que esta exclusiva nave aérea está valorada en 220 millones de dólares. Su interior diseñado con sumo lujo, resplandece con detalles en oro. El avión privado del sultán de Brunei cuenta con una cocina de alto nivel diseñada para que chefs con estrellas Michelin, que suelen acompañarlo en sus viajes, puedan preparar exquisitos platillos, tanto para él como para su séquito. Ali Hassanal Volkia invirtió una suma superior a los 100 millones de dólares únicamente en la personalización de su aeronave, transformándola en un palacio aéreo que refleja su opulencia y elevado nivel de confort que exige, pues cuenta hasta con grifería y lavabo de oro. Brunei Darussalán, su nombre oficial, se ubica en el norte de la isla de Borneo en el sudeste asiático, que limita con el mar de la China, Meridional y Malasia. El sultán Ali Hassanal Volkia es famoso por su extravagante estilo de vida, reflejado en sus innumerables posesiones de lujo. Entre ellas sobresale el histórico Hotel Ballas de Nueva York y una colección de miles de autos deportivos. Su residencia oficial, el imponente Palacio Istana Nurul Iman, sobrepasa en tamaño de la ciudad del Vaticano, y cuenta con más de 1.800 habitaciones, alrededor de 290 baños, bóvedas de oro y un salón de banquetes con capacidad para miles de invitados. ¿Y ustedes? ¿Habían visto una lujosa aeronave como esta? Si este video te gustó, suscríbete a nuestro canal de YouTube y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Gracias. Gracias. Gracias.